Bueno, pues aquí les tenemos un tubular con motor de bocho hace motor 1600 vamos a verlo, tiene unos detalles cromados esta tolva con muchas picaderas tanque de gasolina amarillo hace motor 1600 como pueden ver su escape trasero con headers traen unos detalles de calaveras grines bbs chido su espejo hay detallitos sus faros y su frente chulo este tubular perfecto bueno, pues vamos con Homero Simpson Homero Simpson ¿no sabe de quién es este? de... no sabe de qué modelo es no, ¿verdad? bueno ¿esa es suya? ¿es su esposo? sí ¿sabe qué modelo es? ya ve ¿cómo debe saber? ¿cuántos años tienen sus hijos? señora este, mi bebé tiene este... un año y siete meses ahí está, ya ve como si sabe como la camioneta no sabe ahí viene el informe gracias ya lo hizo corre ya te sigo es correr carnal ¿qué modelo es? 77 ¿pero cómo es? camioneta pick-up Nissan ¿así se dice? Datsun 620 Datsun 620 ah, ok sí, porque luego sí, es de Nissan pero es Datsun ¿es Datsun 620? sí ¿modelo? 77 77 ¿me da permiso de grabarlo? sí Datsun sí, sí con la niña no importa sí, sí, claro, claro sí, claro